Chunta Aragonesista presentará en el Pleno Municipal del próximo viernes una moción con el objeto de poner el nombre de José Antonio Labordeta al nuevo edificio multiusos que se ubicará en la Plaza Domingo Gascón. Los nacionalistas también han querido dejar claro que presentan esta propuesta en un momento en el que todavía no hay asignada ninguna nominación para el Centro de Ocio Juvenil. Se ha hablado de los méritos contraídos con la defensa de Aragón y de Teruel y en base a esos datos nosotros queremos que efectivamente tenga un recuerdo en esta ciudad y ese recuerdo podría haber sido el antiguo Instituto Ibañez Martín donde él dio clases en estos momentos se llama Vega de Alturia, el cambio ha sido tan reciente que no es factible ahora volver otra vez a iniciar un proceso de cambio no hay ningún centro escolar que se vaya a inaugurar o que esté en fase de construcción como para haber propuesto ese tema vinculado a la educación y pensábamos que los méritos contraídos por José Antonio Labordeta pues había que buscar un lugar importante en la ciudad para dedicarle ese nombre. Y es que en opinión de Chunta Aragonesista sobran los méritos para que este ilustre aragonés cuente con un recuerdo en la ciudad de Teruel. Aunque no por cantidad, sí por calidad, su ligazón con Teruel ha sido importante en una primera etapa como profesor en los años 60 hasta el año 70 y tanto como profesor como educador en el Colegio de San Pablo dejó una huella imborrable en las generaciones que tuvimos la suerte de compartir su estancia en Teruel. Hay que recordar que aquí en Teruel empieza a cantar, su carrera de cantautor empieza aquí, es donde se empieza a inspirar y ve la necesidad de transmitir mediante los poemas y el canto pues lo que él pensaba de Aragón y de Teruel. Aquí también empieza un gran proyecto como fue Andalán, que sin él no sería comprensible el Aragón de los años 70. Pero además ha quedado demostrado que nunca antes se había hablado tanto de Teruel en el Congreso de los Diputados como cuando José Antonio Labordeta ocupaba un escaño. Por su parte, el Ayuntamiento de la Capital ha mostrado su intención de sacar a consulta pública a través de la página web del consistorio el nombre del nuevo centro de ocio en la Plaza Domingo Gascón. Nosotros estamos dispuestos siempre a oír a los turonenses, es lo que hacemos siempre. De hecho, cuando hablamos intentamos responder a los criterios de la gente. Pero sí que nos ha llamado la atención que hasta ahora es un sistema que no se ha empleado ni para el cambio de calles, que hace aproximadamente un año se hicieron una serie de cambios de calles. Nosotros propusimos que se quitara o que cambiara algún monumento y tampoco se llevó a la opinión pública. Y casualmente cuando nosotros presentamos una propuesta parece ser que nace esa idea de que la gente participe en cuanto al nombre. Si hasta ahora no hemos hecho ninguna consulta no vemos ninguna necesidad de hacerlo. Desde Chuntaragonesista creen que tal y como ha pasado en Zaragoza los grupos del Ayuntamiento de Teruel mantendrán la coherencia mostrada por sus compañeros de partido. Gracias por ver el video.